Este miércoles 17 de febrero la Iglesia Católica dará inicio con la tradicional cuaresma en el miércoles de ceniza, periodo que cada año se lleva a cabo para culminarlo con el domingo de resurrección de la Semana Santa y así lo afirmó el padre Enrique Córdoba, párroco de la Iglesia a Nuestra Señora del Rosario en Bluefields. Marca con el símbolo de las cenizas un deseo de renovación, la vida es un espectáculo y tenemos que cuidarla y la cuaresma espiritualmente está destinada a que las personas hagamos un recorrido hacia el interior de cada uno, para ver dónde están nuestras fallas y podamos repararlas. Durante los próximos 40 días la feligresía católica debe continuar con las medidas preventivas ante el COVID-19, resaltó el padre Enrique, invitando también a la población a tomar asistencia en los diferentes puntos donde se estará celebrando este miércoles de ceniza. En relación a las cenizas, la recomendación a nivel mundial que se ha hecho, porque por ejemplo en nuestra tierra siempre es con el polvo de las cenizas, se riega en la cabeza ¿verdad? Pero aquel hábito era de se mojan y se hace una cruz en la frente. Evidentemente eso no se podrá hacer, sino que la recomendación es que la gente que vaya pasando se agarra con una panita ¿verdad? Se dice conviértete y cree en el evangelio y se riega un poquito en la cabeza para que no tenga que estar, que yo toque la frente de alguien, después toco la de otro. No sabemos si alguien viene con el COVID, lo agarra uno y lo pasa al otro. Entonces, para protegernos, las recomendaciones son esas. Y el resto, pues ya sabemos, lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento, eso continúa exactamente igual. Igual se están abriendo oportunidades para las personas que están privadas de la libertad en el sistema penitenciario de Bluefields, para que puedan ser parte de la celebración de este tiempo de cuaresma. Tendremos en los colegios el resto de capillas en el blog, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Y también hemos conseguido la entrada en el sistema, que para ellos también es un motivo bonito, ¿verdad? De que, bueno, pues algo han hecho, necesitan recomponer la vida para que la acaricien y no la violenten. Este es un reporte de La Costeñísima desde Bluefields, Calúa Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias!